A ver, límite del infinito de un polinomio. Un polinomio es algo como esto. ¿Vale? Entonces, calcular el límite cuando X tiende a infinito es muy fácil. Podría hacerlo sustituyendo. Entonces, si te fijas, sería 3 por, suponte que X es 100, ¿vale? Y voy a poner que X es 100. Sería 3 por 10.000 menos 500 más 4. ¿Cuál de estos tres sumando influye más en el resultado? Esta. Porque esto da 30.000. Si le resto 500, baja muy poco. Y si le sumo 4, varía un poco, ¿vale? Entonces, cuando tengo que hacer el límite más menos infinito de un polinomio, solo se tiene en cuenta el monomio de mayor grado. En este caso, este. Y los demás me olvido de ello. ¿Ahora se llama eso? ¿Monomio? Sí. Esto es un monomio, este otro monomio, y este otro monomio. Y pues son monomios, son un polinomio. ¿Vale? Entonces, solo se tiene en cuenta el monomio de mayor grado. ¿Cuál es el que tiene mayor grado? Entonces, esto se puede hacer como si me olvidaba de lo otro y fuera el límite cuando X tiende a infinitos de 3X cuadrados. Un número muy grande al cuadrado es un número más grande todavía. Y si lo multiplico por 3, más grande todavía. Así que el límite este es infinito. ¿Vale? Si esto fuera más infinito. Y si fuera menos infinito, tengo que tener en cuenta el signo. ¿Vale? Supongo que pongo que aquí es menos 100, un número grande. Sería... ¿Menos 100 al cuadrado cuánto es? ¿100 al cuadrado? Bien. Y menos al cuadrado es menos por menos, que es más. Menos, por ejemplo, menos 4 al cuadrado. Menos al cuadrado es más, porque hay menos 4 por menos 4, menos por menos, más. Entonces, esto va a dar positivo. Entonces, va a ser más infinito. ¿Vale? Ahora, si te pongo esta otra. Límite. Cuando X tiende a más infinito, de lo que sea, 4X cubo. Y lo que sea detrás, que ya te he dicho que no influye. Solo tienes que mirar que tiene mayor grado. Pues esto sería más infinito. ¿Por qué? Porque es un número grande. Al cubo es un número más grande. Pues 4 más grande. Pero si pongo menos infinito, sería 4X cubo, no sería más, sería menos. ¿Por qué? Porque siendo impar, es menos. El que está elevado es impar, es menos. No, ahí ya no va la ley de signos, ¿no? Sí. Porque sería, por ejemplo, si fuera menos 100. Menos 100, por menos 100, por menos 100. Si es par, siempre da positivo. Pero si es impar, siempre hay un menos que sobra. Entonces, si es impar, siempre es negativo. O sea, que si fuera para 2, sería positivo, ¿no? Claro. Como en este caso. Ah, claro. Te voy a poner aquí la regla. A elevado a N, perdón. Menos A elevado a N es. Si N es par, A elevado a N. Porque el menos es que se va, como es par, menos con menos más, menos con menos menos, y queda todo el menos. Pero si es impar, queda negativo. Por ejemplo, menos 2 elevado a 3. Sería menos 2, por menos 2, por menos 2. Menos con menos, quedaría más y quedaría un menos fuerte aquí. Menos 2. Pero menos 2 elevado a 4, como es par, me queda menos 2, por menos 2, por menos 2, por menos 2. Pero este con este forma un más y este con este forma otro más. Y más por más es más. Entonces, esto sería más 16. Para que se aprende esta regla, pues no tarda tanto. No hace tantas cosas.